De uno en uno fueron llegando jugadores, cuerpo técnico y directiva. Fue el momento de dar gracias y pedir por la nueva temporada. El municipal Pérez Celedón agradeció el título alcanzado en diciembre anterior en una misa de acción de gracias que fue presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero. Hasta el trofeo de campeón, la imagen de San Isidro Labrador y la pala que fue entregada un día antes de disputar la gran final, fueron parte de esta celebración religiosa en la Catedral de San Isidro del General. Es importantísimo darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dio en este año 2017 y ahora, como siempre, poner todo en manos de Dios para que lo que sea para este 2018, que sea de muchas bendiciones y sea de mucha prosperidad para nuestras familias, para nosotros y para el club también y para el pueblo. Sí, yo creo que agradecerle por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy y bueno, pues también por el campeonato. Yo creo que el grupo siempre se mantuvo unido y siempre de la mano de él. Ahora es un momento de venir a agradecerle y bueno, pues también pedirle para lo que viene. Claro que sí, personalmente soy católico, siempre tengo a Dios por delante en mi vida, en todo lo que haga, no solo en fútbol y una bonita oportunidad para venir a pedirle y agradecerle por lo que ya nos dio y a pedirle por lo que viene, ¿verdad? El obispo de la diócesis de San Isidro del General hizo un llamado a los jugadores de los Guerreros del Sur para que usen el título alcanzado como una forma de dar testimonio a los demás. Ustedes pasaron de ser un equipo del cantón de Pérez Celedón a un equipo que tiene ya resonancia y relevancia a nivel nacional, a lo mejor hasta internacional, no lo sé. El fútbol es algo muy apreciado por el pueblo costarricense y por tanto aquellos que tienen talento para jugar fútbol son enormemente valorados por el pueblo costarricense. Y en este momento ustedes lo son y si son valorados es porque el pueblo está también dispuesto a ponerles atención. Y yo les pediría en el nombre del Señor Jesucristo que aprovechen esa oportunidad para dar testimonio de su vida cristiana. También llamó la atención de las personas que absolutizan el fútbol. El pueblo de Costa Rica a veces absolutiza el fútbol y eso no es bueno. Absoluto y absolutizable solamente hay uno. ¿Quién es? Dios. Absoluto y absolutizable solamente Dios. Y el pueblo de Costa Rica a veces absolutiza el fútbol y ustedes tienen que recordarles eso. No, el fútbol no es algo absoluto, no es un valor absoluto. Por encima del fútbol y de todo está Dios. Los guerreros del sur pusieron el campeonato en manos de Dios, torneo que comenzó este domingo con un empate en Limón.